Música Bueno, yo desde la Diputación Federal de Ipúzcoa me gustaría, en este tiempo que nos han brindado, compartir con vosotros en unos minutos qué es Etorquisunaraikis, en qué estamos o cómo lo estamos trabajando en la Diputación Federal de Ipúzcoa. Y cuando ayer preparaba esta exposición, bueno, dije, voy a empezar con un dato, voy a compartir con todos vosotros un sueño, una visión, el de la Diputación Federal de Ipúzcoa, y me gustaría terminar esta exposición invitándonos, invitándonos también a que participéis todas y todos en este camino que estamos emprendiendo en la sociedad ipuzcoana, también desde la Diputación Federal de Ipúzcoa. Etorquisunaraikis, por tanto, empieza con un dato que hoy ya lo ha comentado el propio diputado general, en las diferentes encuestas, investigaciones sociológicas que llevamos a cabo en la Diputación Federal de Ipúzcoa, aparece constantemente una máxima preocupación y es el futuro. El futuro del territorio, el futuro de nuestras empresas, cómo vamos a educar a nuestros hijos e hijas, cómo vamos a cuidar a nuestros aitonas y a monas, hay una preocupación constante y ahí aparecen algunos de esos datos. Hay un objetivo, hay un sueño compartido en el territorio de Ipúzcoa y también en la propia institución. Cuando empezamos la legislatura elaboramos un plan estratégico de gestión y ahí planteamos muchas estrategias, muchos objetivos y muchas acciones y también indicadores que estamos continuamente utilizándolos para medir si estamos cumpliendo o no eso que hemos prometido. Pero hay un sueño, hay una visión de toda la institución, de todos los departamentos y es este, ser el territorio de Europa con menor tasa de desigualdad social, económica, de género, lingüístico. Somos un territorio muy compacto, muy equilibrado. Hoy ya en Ipúzcoa, se viva de donde se viva, uno accede a una carretera de alta capacidad en menos de 15 minutos. Las comarcas que tenemos en el territorio de Ipúzcoa, muy diferentes, nada tiene que ver el Goyerri con la costa, muy diferentes, pero todos tenemos una serie de servicios mínimos, una calidad de vida garantizados en el territorio. Y eso es gracias a ese trabajo que se ha desarrollado durante muchísimos años por los anteriores. Y ahora nos toca seguir ahondando en ese esfuerzo y seguir trabajando. Por tanto, este objetivo, este sueño, no es solamente la Diputación Foral de Ipúzcoa, es un objetivo compartido, como hoy también hemos podido comprobar escuchando a las emprendedoras. Es, por tanto, hoy el momento también para dar a conocer ese objetivo que es, insisto, nuestra principal hoja de ruta en todas las acciones que lleva a cabo la Diputación Foral de Ipúzcoa. Y para ello, bueno, pues para ello pusimos en marcha más que un plan, es toda una dinámica de trabajo de la Diputación Foral de Ipúzcoa y es la dinámica Etor Kisuna Erequis, construyendo el futuro. Si esa keska que decía Iñaki Gabilondo, esa preocupación, pero al mismo tiempo esa ilusión que tenemos todos por construir también ese futuro del territorio de Ipúzcoa, lo tenemos que, de alguna manera, dibujarlo, lo tenemos que organizar y todo ese trabajo que tenemos que desarrollar a cabo también tiene que estar orientado y bien planificado. Por tanto, cuando vamos a construir ese futuro, no partimos de cero. Hoy se está haciendo también mucha referencia al pasado y hoy también quiero hacer una pequeña parada para ver que ha habido tiempos duros también en el territorio de Ipúzcoa y que los anteriores también han salido, han salido, han salido para adelante y por eso Ipúzcoa hoy está donde está. Por tanto, un territorio pequeño, capaz de hacer buenas cosas, siempre construyendo e intentando construir un futuro mejor. Es un territorio con gran capacidad de emprender, de innovar y por tanto es un territorio que nosotros observamos los que nos dedicamos en un tiempo y asumimos responsabilidades políticas, observamos que es un territorio muy, muy activo que se supera cada día pero que también es verdad que en tiempos difíciles hemos sabido superarnos, hemos sabido salir adelante pero que hoy tenemos cambios que decimos que son muy cambiantes, muy turbulentos y que de alguna manera tenemos que hacer frente de una manera muchísimo más rápida. Antes se decía que el grande se comía al pequeño, hoy creemos que el que va un poquito más rápido es el que puede llegar a estadios en situaciones muchísimo mejor. Por tanto, tenemos una realidad muy cambiante, muy turbulenta, un mundo que evoluciona muy rápido. También estamos observando que esos cambios se están produciendo en Ipúzcoa, en nuestro entorno más cercano. Observamos como ejemplo cómo Internet está cambiando no solamente en nuestra vida, en cómo nos estamos relacionando, en nuestro trabajo también el gran impacto que está teniendo Internet, todo lo que eso supone también a la administración ahora que estamos apostando por la administración electrónica. Voy a hacer algo que ha dicho Gabilondo que hacemos muchas veces los políticos que es dar datos y creo que también me toca dibujar también ese escenario. La experiencia de vida en el territorio de Ipúzcoa ya actualmente alcanza en Ipúzcoa a los 80 años y en el 2026 vamos a tener 8.000 personas más mayores de 80 años. Por tanto, la experiencia de vida que es un magnífico dato, también es oportunidad para seguir avanzando en la atención a nuestros mayores, cómo podemos ir mejorando, cómo podemos también no solamente ideando nuevos modelos de asistencia, sino también se van a crear, sabemos seguro también, nuevos negocios. Bueno, la experiencia de vida, el trabajo. Cuando vamos por el mundo siempre nos encontramos con algún guipuzcuano que está en un aeropuerto, guipuzcano o guipuzcuana con la maleta, vendiendo caikus o vendiendo alguno de los productos o servicios. Por tanto, nos encontramos con un territorio pequeño como el nuestro, muy interconectado, muy globalizado, un entorno económico que ha sabido adaptarse perfectamente en ese entorno. Pero también como sociedad avanzada tenemos y aparece continuamente también en esos estudios que hacemos o en esos encuentros que mantenemos con la sociedad civil organizada, con las más de 6.400 asociaciones que hay en el territorio. Yo sí que os puedo dar el dato, ¿vale? Pues han dicho aquí muchos datos, 6.400 asociaciones hay en el territorio bien registradas, ¿vale? De toda índole, ¿vale? De toda índole. 6.400 con las que estamos trabajando continuamente. Bueno, en muchísimos encuentros que mantenemos con ellos aparece este tema también, la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad, que también ha hablado Pilar de ello, ¿no? Es un tema clave que continuamente aparece como una de las preocupaciones, inquietudes, ganas realmente de cambiar en nuestro territorio, de apostar verdaderamente por ello, por la participación de los trabajadores en el mundo de la empresa y también por esta cuestión. El sistema educativo en Guipúzco está muy preocupado con esta cuestión, ¿sí? Hablan hoy en día del gran impacto que ha tenido la tecnología en las aulas, el gran impacto. Y estamos trabajando con muchos de ellos, aunque la competencia de educación no sea propia de la diputación, estamos teniendo sesiones de trabajo con muchos responsables de los centros educativos para idear, pensar en ese alumno o alumna del futuro. ¿Qué tipo de competencias tienen que tener los próximos profesionales, las próximas personas o las personas del futuro? Bueno, porque ese es el dato, ¿vale? Ese es el dato. El 65% de los estudiantes actuales van a realizar trabajos que todavía hoy en día no existen. Bueno, pero hay que formarse y hay que formarse, insisto, atendiendo una serie de competencias. Y en esta inestabilidad en el que, bueno, el territorio también vive y convive todos los días, en el que tenemos muchísimas cuestiones por resolver, necesitamos ir entre todos construyendo ese futuro, dando respuesta a esas interrogantes que estamos continuamente presentando. Y justo además, todo esto se produce en un tiempo en el que la política, desde luego, no pasa por sus mejores horas o por su mejor tiempo. Este es el dato también que hoy el diputado general ha presentado. El 85% dice que hay que cambiar la relación entre las instituciones y la sociedad hipuzcoana y no os voy a poner otros datos en el que nos ponen a caldo perejil, ¿vale? De cómo nos ven a los responsables institucionales y a quienes en un momento determinado hemos tomado la decisión de dedicar un tiempo de nuestra trayectoria personal a trabajar en una institución como lo que puede ser la Diputación Foral de Hipuzcoa. Hay una lejanía bestial. Hay un desconocimiento total, en muchos casos, a lo que nos dedicamos a la Diputación Foral de Hipuzcoa. Y parece que se acuerdan de nosotros cuando una vez al año hay que pagar impuestos o cuando hay alguna cuestión ligada a las políticas sociales o hay una gran nevada y por tanto un gran atasco en el territorio de Hipuzcoa y alguien se acuerda que las carreteras son competencia de la Diputación Foral de Hipuzcoa. Pero hay un gran desconocimiento y especialmente además yo diría que es la parte más joven de la sociedad. Por tanto nosotros lo que queremos hacer también desde la Diputación es, bueno, pues si estos son los datos tenemos que cambiar esa relación y si además tenemos como preocupación, como cuestión, como ilusión en construir el futuro es clave también que nosotros nos dediquemos a abrir las puertas, las ventanas, a ser más transparentes, a que continuamente no solamente destinemos un tiempo a estar en nuestros despachos sino también a estar en diferentes encuentros con la sociedad organizada, con esas 6.400 asociaciones, con todo el entorno económico del territorio de Hipuzcoa y haciendo también como una parte más del territorio a ser también claves en la construcción de ese futuro. Bueno, por tanto, insisto, una vez superados los principales problemas o por lo menos encarrilar algunos de los problemas que teníamos en la sociedad hipuzcoana al principio de legislatura desde hace ya dos años nos hemos embarcado en esta construcción del futuro, en un nuevo modelo de trabajo le hemos llamado gobernanza colaborativa, en poner los pilares para la construcción de ese futuro porque también se ha dicho hoy aquí, solo la diputación no va a ser capaz de construir el futuro ni de dar solución a todos los problemas que tiene la sociedad hipuzcoana, no, y lo reconocemos y eso también yo creo que en la historia es la primera vez que ya una administración o unos responsables políticos asumen con naturalidad de que solo nosotros no vamos a ser capaz y no solamente eso sino que además decimos no nos da la gana de ni siquiera nosotros solos definir ese futuro, lo queremos hacer de una manera compartida, por tanto, esa manera compartida es abriendo las puertas y ventanas a la participación y por tanto esa nueva gobernanza, esos nuevos modelos de gobierno suponen un cambio importante en una diputación en la que además en seis o ocho años se va a jubilar la mitad de la plantilla, la mitad de la plantilla también de la jubilación se va a jubilar por tanto más que un problema nos encontramos ante un reto, un reto para cambiar las formas de gobernar incorporar nuevo talento también en la propia diputación foral de Hipuzcoa, el de construir con toda esa sociedad organizada, con todo ese músculo que hay en estos momentos la diputación el futuro, el futuro próximo, véase el mañana o ese otro concepto que se está utilizando en este congreso el gueroa que a mí también me está gustando muchísimo y eso nosotros en diputación le hemos llamado Etorquisunarex y esto es como la Coca-Cola, bueno pues no sé si la Coca-Cola, el secreto de la Coca-Cola cuál es pero nosotros no lo escondemos, decimos cuáles son las dos palabras que creemos que definen muy bien qué es Etorquisunarex, uno la colaboración entre unos y otros, el mundo de la empresa, el mundo de la universidad, el mundo del tejido asociativo, tenemos que colaborar muchísimo más entre todos, ayuntamientos, 89 ayuntamientos en el territorio de Hipuzcoa, la diputación, el gobierno vasco, el del Estado, Europa, es decir, hay que engrasar mucho más todos esos canales de comunicación y de colaboración dentro de lo que es el territorio de Hipuzcoa y luego la otra es la experimentación, ya creo que ya nadie se cree cuando un político o un representante institucional promete o dice que se va a poner en marcha este plan que va a dar estos resultados, va a ser clave, va a ser exitoso, creo que ya nadie se cree, no ya solamente en el campo político o administrativo sino creo que cuando alguien ya viene así a algún lado nadie se creará. Por tanto entendemos como administración que lo que hay que hacer con muchísimos proyectos que ahora anunciaré a algunos de los que estamos trabajando entre todos en el territorio de Hipuzcoa los estamos experimentando, los planes de conciliación que se van a poner en marcha en los próximos años en el territorio de Hipuzcoa hoy aquí y ahora en el territorio de Hipuzcoa se está experimentando en 30 empresas, entonces en esas 30 empresas con la colaboración, ayuda por ejemplo de la diputación, tutorizando, poniendo a gente que entiende de estas cosas y ayudando a esas empresas a tutorizar a esos trabajadores y trabajadoras a idear, a pensar qué nuevas iniciativas pueden resolver los problemas de conciliación que pueda haber. Bueno, en algunas empresas ya sabemos que se va a fracasar, pero en otras se va a acertar. Bueno, de las buenas prácticas que todos vamos a aprender vamos a cambiar a continuación las políticas públicas, cogiendo lo que es exitoso lo que haremos es a futuro cambiar las políticas, las líneas de ayuda, las subvenciones que va o que da todos los años la Diputación Federal de Hipuzcoa. Por tanto, experimentando aprendemos todos, avanzamos todos y creemos que solamente así, asumiendo también que va a haber una parte de éxito, pero también una parte de fracaso, vamos a solamente construir mejor el futuro. Por tanto, colaboración y experimentación creo que son dos conceptos, es la fórmula mágica que define, entendemos, perfectamente lo que es Etorquisuna era X. Y experimentación en muchos de los proyectos que ya estamos trabajando, también la participación de los trabajadores, también cuando hablamos de la atención y cuidado de nuestros mayores, también con muchos emprendedores que emprenden un negocio, hay que estar junto a vosotros y vosotras ideando, especialmente en un momento en el que hay mayores dificultades y por tanto hay que estar continuamente con quien emprende un negocio. También hablaba antes del mundo educativo, se está experimentando en algún caso también con algunas fórmulas, planteamientos o nuevos modelos pedagógicos. Solamente experimentando entendemos que funcionan. Esos planes que se han quedado en muchos cajones de políticos ya no sirve, esa manera de gobernar ya no sirve. Bien, ¿y cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues hay, insisto, en estos momentos en el territorio de Guipúzcoa, digamos dos grupos. Uno sería el Guipúzcoa-Taldeán donde nos vamos encontrando y juntándonos el mundo más académico en el que se va ideando, diseñando, si se me permite, en papel, cómo se puede definir ese futuro. Y hay otro grupo que está experimentando, que es como una especie de hub o es un laboratorio, el Guipúzcoa-Lab, en el que ahí están también participando esas empresas, esas asociaciones que estamos continuamente hablando. Por tanto, Guipúzcoa-Taldeán y Guipúzcoa-Lab, un laboratorio, un hub en el que se está experimentando y que también se nutre, unos y otros se nutren, uno del aprendizaje, del marco teórico y otros también de los resultados a nivel experimental. Es, nosotros lo hemos llamado el Ausolán del siglo XXI, que también se ha utilizado antes ese concepto. Es un Ausolán, ya el territorio de Guipúzcoa es un proyecto compartido, es un lugar en el que queremos vivir y convivir todos y es imprescindible que nos echemos una mano unos y otros. Y desde ese concepto, desde un territorio que tiene 712.000 habitantes, un territorio, insisto, muy equilibrado, muy compacto, muy emprendedor, con algunos problemas, pero también con ilusión por fijar ese futuro, insisto, solamente se puede hacer desde una visión mucho más comunitaria y apostando por el Ausolán. Por tanto, queremos contar también desde la Diputación con todas esas personas, entiendo que muchas ya estáis aquí, con todas esas personas, asociaciones, que apuestan verdaderamente por este modelo de gobernanza. Y uno tendrá prejuicios, que ya hemos comentado esta mañana lo dañino que son, prejuicios de si van a contar conmigo, si luego vais a hacer caso, si luego, bueno, si no se trata de hacerte caso o no, se trata de que entre todos pongamos los mecanismos, los modelos de trabajo para ahondar en la construcción de ese futuro. Por tanto, queremos contar, y luego lo diré exactamente con quién, especialmente con aquellas personas que tienen ilusión por cambiar y por diseñar ese futuro. Es el laboratorio donde vamos a diseñar y experimentar ese futuro y decimos que contamos con todo el mundo, pequeña, empresa, mediana y grande, organizaciones pequeñas y medianas, nos da igual que sea local, que sea territorial, la universidad también que en muchos casos ha estado muy alejada de lo que es la administración y de lo que es la realidad económica, la estamos acercando, son los que también están experimentando, nos están posicionando el marco teórico para luego aprender entre todos. Por tanto, lo que se trata es de estar preparados y estando preparados, estar, insisto, definiendo ese futuro desde la hora, experimentar por tanto para avanzar. Y en este proceso colaborativo ahí tenéis el esquema, van a participar las cinco universidades, tenemos cinco universidades en este territorio, tenemos el mundo de la empresa, tenemos también una administración, una nueva ola de gente joven que se está incorporando al mundo de la política, porque también en este país, en eso ha cambiado muchísimo de cómo hacíamos la política hace unos años, ahora, pero hace unos pocos años, ahora, cómo ha cambiado la convivencia, la relación entre los diferentes partidos políticos, por tanto, en la administración también hay una nueva ola de gente, de responsables institucionales que se está acercando, que está asumiendo esa responsabilidad con una nueva ilusión, con un nuevo chip. Veis también que la administración vasca en general, yo hablo de la diputación, que en seis años se va a jubilar la mitad del personal, pero eso está pasando ya en toda la administración, son noticias de estos días las OPEs en el gobierno vasco, la cantidad de gente que se está apuntando, por tanto, entra una nueva oleada a la administración vasca, por tanto, con qué chip entra la gente, con qué tipo de competencias tiene que tener ese nuevo personal, qué tipo de formación tiene que tener para servir a una sociedad diferente, la vasca o la guipuzcuana. Está la sociedad organizada, muy importante, yo creo que hoy no se ha subrayado lo suficiente la importancia que tiene, porque así además nos lo hacen ver cada vez que vienen desde fuera, las asociaciones ligadas al tercer sector, aquí ya parece que es como habitual, Aspagi, Nagusilán, Gurea, bueno, son realidades que en otros sitios no existen, ni en los más cercanos, ni en los territorios más cercanos, y aquí ya vivimos y convivimos con ellos de una manera impresionante. Hace unos años unos padres tuvieron la idea de que cuando tenían una persona con síndrome de Down, dijeron, bueno, pues para que tenga futuro, para que tenga como persona también tenga, desde luego una salida profesional, vamos a montar una empresa, y así salió, entonces ahora se están ideando también desde, en Guipuzco también se están ideando nuevos negocios ligados también al tercer sector, que van a ser muy importantes desde el punto de vista de los mayores. Por tanto, sociedad organizada, administración, empresa, universidad, y luego los ciudadanos y ciudadanas en general. Muchos de los que seáis aquí también, que seguramente estáis motivados en participar. Y luego hemos puesto en la diputación un think tank que en estos momentos participan 35 personas de diferentes sectores, mujeres y hombres, que representan a una comarca, vienen de una comarca, a un sector, hay personas que vienen que son emprendedores, otros vienen del mundo de la cultura, otros del deporte, bueno, hay de todo en ese think tank. Ese think tank ahora lo vamos a ampliar a otras 100 personas que se van a ir incorporando en una comunicación online, a seguir participando, a dar respuestas a esos interrogantes. También se va a crear un think tank, o alrededor de este think tank, se va a contar también con los pequeños municipios tan importantes en el territorio de Guipúzcoa. Bueno, ahí hay un think tank, hay un laboratorio en el que continuamente hay personas comprometidas a responder, a dibujar, a imaginar el futuro del territorio de Guipúzcoa. Y aquí hemos hecho un llamamiento muy especial, en algún caso, a las organizaciones empresariales en las que personas que están, digamos, en un segundo nivel, porque la diputación cuando organiza un acto, el que sea, en algún caso siempre vienen los mismos, con todo mi respeto, pero desde Custodios y Protocolarias vienen el presidente de la Cámara, el presidente de la Cucha, esto ya contamos, pero nos está faltando un segundo nervio, una segunda escala de muchas personas que en sus organizaciones, estando en un segundo nivel, mujeres y hombres, están continuamente tomando decisiones muy importantes de cara al futuro, con los que la diputación, la administración no estaba contando. Por lo tanto, fundamentalmente, en un primer trabajo hemos querido contar con esas personas. De hecho, en ese think tank inicial hemos contado con esas personas que ya está poniendo encima de la mesa cuestiones que el territorio de Guipúzcoa tiene que contestar. Entonces, en ese think tank, ahora, en un primer tiempo, estamos poniendo como los post-it, ¿cuáles son las cuestiones a las que como guipúzcanos tendríamos que responder? Simplemente, estamos imaginando y nos gustaría, después de verano, contestar a esas interrogantes con proyectos concretos, de tal manera que entendemos que en apenas un año podamos poner encima de la mesa, con el análisis que han hecho todas las personas, cuáles son esos interrogantes y también los proyectos. Y todo eso, además, compartirlo de una manera transparente con toda la sociedad en Guipúzcoa. Por tanto, insisto, diseñar, construir y dar respuesta a esos retos de futuro. Bueno, y la Diputación en estos momentos, siendo breve, ya ha puesto en su presupuesto 65 millones de euros para trabajar esos proyectos estratégicos. En estos momentos son cinco, y por lo menos los enumero hoy. El Centro de Ciberseguridad Industrial, tenemos mucha pequeña y mediana empresa que no tiene personal formado para hacer frente a los ataques que vienen, que ya están viniendo, por tanto, vamos a poner un centro de ciberseguridad para ayudar a asesorar a la pequeña y mediana empresa, el Centro de Atención de Envejecimiento y a la Dependencia, un centro de I+, D+, I para atender, cuidar, idear, cómo podemos cuidar a nuestras personas mayores en un futuro y crear también hay nuevas startups, nuevos negocios, nuevos nichos de negocio para nosotros y también para el mundo, para cuidar a nuestros mayores. Entonces, eficiencia energética y cambio climático, el cambio climático no hay más que ver el año que estamos llevando a cabo. Yo a más o menos ahora siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando era concejal, vinieron los del Greenpeace, nos presentaron un estudio y nos dijeron que dentro de unos años nos íbamos a quedar sin playa y nos reímos todos los concejales. Y ahora vamos viendo que cada año el oleaje es mayor y que cada viaje se iba a un trozo de malecón. Entonces, ahora ya no nos reímos, tenemos algo que está pasando y algún cambio hay, algún cambio hay. Bueno, todo eso cómo lo gestionamos y ahí también hay una unidad que estamos creando un proyecto que estamos también ideando en la Diputación con los agentes sociales del territorio. Tenemos infraestructuras tan necesarias en una sociedad moderna y cómo no también en el espacio, en el campo de la cultura, también el condo michelena. Los nuevos centros culturales de los diferentes municipios y de la propia ciudad y nuestra principal apuesta es el condo michelena, la que tiene la Diputación. También ahí queremos diseñar cómo tienen que ser las nuevas bibliotecas o los nuevos centros de cultura. O sea, acercándonos, adaptándonos a las nuevas necesidades que tiene la sociedad diputada. Y luego hay otros 10 proyectos experimentales, más otros tantos que ya estamos experimentando. Y por lo menos en el día de hoy sí me gustaría que, por lo menos aunque sea con una rápida lectura, pudierais observar en qué estamos. Todos y todas las que hemos estado comentando, empresas, asociaciones, ciudadanos, en qué estamos. Bueno, pues estamos trabajando, estamos experimentando cómo podemos diseñar con éxito todos esos proyectos. Los pongo aquí, algunos ya se han comentado. Si queréis me centro más en lo que es Bicil Lagunzarea, que a mí me parece muy interesante. Nos está pasando porque, entre otras, mi responsabilidad, por ejemplo, en la Diputación, es la de los bomberos y nos estamos quedando muy asustados porque ya llevamos dos años asistiendo en muchos casos a personas mayores que viven solas y que sus casas cogen fuego porque viven solas y nadie se ocupa de ellas y nadie se ve que viven solas. Eso hace unos años era noticia en el Teleberry, hoy en día eso ya no es noticia y hemos rescatado, atención al dato, en Guipuzcoa a 44 personas en sus casas porque vivían solas. Eso está pasando en Guipuzcoa hoy. Entonces, Bicil Lagunzarea también es una nueva iniciativa que estamos diseñando para si los vecinos también nos podríamos comprometer con la vecina del cuarto, el vecino del tercero, aunque sea para saber si está bien, para preguntar si está bien, si le falta algo para solamente llevarle las cartas o coger algún tipo de compromiso. Bueno, todo eso hay que ir diseñando en una sociedad avanzada como la nuestra, moderna, pero que también tiene no solamente los retos sino también tiene los problemas de una sociedad, pues insisto, moderna. Y decía que iba a terminar la charla con una invitación, con una invitación a muchos de los que estéis aquí, que además sois guipuzconos, a que participéis de este proyecto de Torquizuna Erax, a esta nueva forma de diseñar, de trabajar el futuro de Guipuzcoa. Y la pregunta es clara y la invitación es clara, ¿queréis participar en esa construcción del territorio de Guipuzcoa? Bueno, pues espero que la respuesta sea así y que los podamos encontrar en algunos de los proyectos que estamos diseñando del territorio de Guipuzcoa. Gracias. Gracias.